¿Quieres que tu Minecraft se deje de ver así tan anticuado y sin color y pase a verse de esta manera con una saturación y colores más resaltantes y bonitos? Pues estás en el sitio indicado ¡Qué buen servicio! Quédate a ver este video porque te vengo a traer los mejores shaders para Minecraft Bedrock, así que empecemos Muchachos, antes de continuar con el video los quiero invitar a que me sigan en mis otras redes sociales para que estén al pendiente de las cosas que hago en ellas y no se pierdan de nada Y ahora sí, sin más habladeres y sin más nada, les mando un besote en estas nalgotas y ahora sí, empecemos Este shader es uno de los más coloridos y resaltantes de los que vamos a ver en el video de hoy A mí me gusta mucho el efecto que da de saturación, siento que es el indicado para que tu mundo de Minecraft se vea bien El efecto y color del agua pienso que están en su mejor punto, para mí son perfectos Para ser uno de los shaders de Minecraft Bedrock están muy bonitos Recuerda que tienes los enlaces de descarga de cada uno de los shaders que vamos a ver en el video de hoy en la descripción de este video Si te está gustando el video, recuerda dejar tu épico like y suscribirte al canal Si quieres que tu Minecraft luzca como los teasers del juego, este shader es para ti Este increíble shader se complementa con la textura Bare Bones Los dos lucen espectaculares juntos, tienen un cielo inolvidable y las iluminaciones son muy buenas De día vas a poder ver todo con claridad y en la noche igual por su increíble iluminación Estos shaders son perfectos para aquellas personas amantes a la neblina y al movimiento Como podemos apreciar tiene un estilo sobrio y minimalista, sin tanta saturación y con más movimiento en las hojas Tiene movimiento en casi todas las hojas como en los árboles, en el pasto y además en los cultivos Y a ti, ¿qué te parece este shader? ¿Te gusta? ¿Para qué te digo que no se siente? Universal Pack Este pack de shaders siento que es uno de los mejores porque tiene la saturación y colores perfectos Pero además tiene el agua más transparente que he visto ¡Increíble! Con este shader vas a poder apreciar cada cosa que te encuentres por el camino estando en el mar Este no tiene el movimiento de las hojas como el anterior, pero sí un poco de neblina a lo lejos Y de verdad se ve bastante bonito Me ha encantado Este shader es muy similar al anterior que te enseñé Pero aparte de todo lo que tiene de saturación, neblina, agua con efecto Tiene algo que muy pocos shaders tienen actualmente y es un increíble cielo Es espectacular el cielo de este shader, para mí el mejor de todos Pero quiero saber tu opinión, ¿a ti? ¿Te gusta el shader? ¿Lo descargarías y lo usarías en tu mundo survival? Recuerda que tu opinión la puedes colocar en la caja de comentarios Si te ha gustado este video, recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte al canal para no perderte de los próximos videos Recuerda seguirme en mis otras redes sociales para estar atento de todas mis cosas Y nos vemos en un próximo video Yo soy Adbra y bye bye ¡Suscríbete al canal!